Cuando uno oye hablar del ejército israelí piensa en una máquina perfecta de hacer la guerra en uno de los ejércitos más tecnológicos y más profesionales del mundo. Y ciertamente su ejército profesional es excelente. Ahora bien, el país es muy pequeño y depende de su cuerpo de reservistas. El segundo ejército de Israel, el ejército más numeroso de Israel, puesto que triplica, cuadruplica y hasta quintuplica el número de soldados profesionales. Y sin embargo el cuerpo de reservistas tiene gravísimos problemas. Problemas que uno conoce cuando empieza a entrar a leer la prensa de defensa israelí. Y eso es lo que yo he hecho para preparar este vídeo. Un vídeo profundo que os irá explicando la evolución, la interesantísima evolución de la doctrina militar, el modo de hacer la guerra de Israel, y sobre todo que nos permitirá entrever los problemas de su cuerpo de reservistas, que posiblemente no están bien preparados para entrar en un combate terrestre y triunfar con pocas bajas. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Iago Rodríguez, bienvenidos a todos los interesados en cosas militares y en asuntos militares en español. Y ahora, ahora, comencemos. El ejército israelí siempre se ha tenido que enfrentar a una terrible realidad estratégica. Sus hostiles vecinos árabes poseen una población que multiplica por 15 a la de Israel. Y eso significa que las fuerzas de defensa del país hebreo se vieron obligadas a asumir dos cosas. Primero, que la guerra la debía hacer toda la nación. Toda la nación judía. Ya que el ejército profesional era demasiado pequeño como para sobrevivir. Por tanto, era necesario contar con un potente sistema de movilización con reservistas bien adiestrados en tiempo de paz. Pero, ojo, un momento. Antes de continuar, permitidme presentaros a mi amigo Enrique Fonseca, que como ya sabéis, ha abandonado VisualPolitik y va a iniciar su propio proyecto personal. Solo Fonseca. Así que creo que tiene algo que decirnos. Muy buenas, Iago. Y gracias de nuevo por invitarme a tu canal. Hoy vengo con una sorpresa para todos los seguidores de Cosas Militares. Pero lo contamos al final del vídeo. Y la segunda clave determinada por los israelíes era la calidad. Es decir, tengo que tener una fuerza que tenga una elevadísima calidad para compensar la inferioridad en cantidad respecto a mis enemigos árabes. Pero la clave es el tamaño de las unidades y su composición. Al principio, los israelíes bebían de una doctrina estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, en la que cada pelotón de tanques llevaba 5 blindados. Sin embargo, durante los siguientes años, el tamaño de cada pelotón pasó a solo 3 carros de combate. ¿Y por qué? Pues por una cuestión de mando, control y comunicaciones. Es decir, si yo tengo un jefe, un solo oficial para ese pelotón de carros, y ese pelotón tiene 5 carros, va a ser para él mucho más difícil organizarlo, gestionarlo durante la batalla, que es muy rápida, que si solo tiene 3 carros. De esta manera que logro que cada oficial, al tener un grupo más pequeño, pueda dirigirlo mejor. Es decir, una mejora nuevamente en el mando, control y comunicaciones. En paralelo a esta mejora, entre 1950 y 1990, triunfó el modelo divisionario en las fuerzas terrestres de Israel. Y es que la división constituye un tipo de gran unidad que busca la centralización del uso de grandes cantidades de medios, en este caso centenares de carros de combate por división, a fin de enfrentar los asaltos acorazados masivos y repentinos que efectuaban ejércitos como el sirio o el egipcio, que habían interiorizado la doctrina de guerra soviética. Y como combaten esto los israelíes, pues desarrollando unas brigadas que en vez de ser ternarias, de 3 batallones, sean hasta cuaternarias, es decir, de 4 batallones. ¿Por qué? Pues porque me permiten más flexibilidad. Si cuando tengo 3, la idea es que 2 batallones, en principio, de luego depende de lo que decida el mando y la situación, pero en principio, 2 batallones hacen el esfuerzo principal y uno permanece en reserva por lo que pueda pasar, con 4 batallones puedo, además de tener más flexibilidad y poder hacer más juegos, vamos a decirlo así, con los batallones, más combinaciones. La idea es que tenga 2 en el esfuerzo principal, otro en un esfuerzo secundario para distraer a mi adversario, y un cuarto para que permanezca en reserva. De esta manera, tengo, como digo, mayor capacidad como una unidad de combate. Pero a partir de los años 90, tras la caída del muro y, por tanto, la caída del apoyo de la Unión Soviética a los países árabes, la amenaza de un gran ataque sirio-egipcio se volvió secundaria, mientras que el espectro de conflictos a los que Israel debía atender no hacía más que aumentar. Demasiados tipos de conflictos. Claro, a medida que va avanzando la década de los 90 y la del 2000, lo que sucede es que Israel y su ejército tiene que atender a una cantidad de conflictos de carácter distinto demasiado elevada. Es decir, de un lado tengo que enfrentarme a una intifada en la Cisjordania, luego tengo una ocupación con una guerrilla en Gaza y luego encima puedo tener una suerte de operación más o menos convencional o híbrida contra Hezbollah en el sur del Líbano. Por tanto, tengo que atender a muchos tipos de necesidades. Ya no me basta con tener grandes formaciones blindadas diseñadas para enfrentarse a grandes estados. Ahora necesito un poco de todo. Un poco para Hezbollah, que es un medio estado, un poco para la intifada, que casi es un tema medio policial, y un poco para el tema de Gaza, que es una cuestión de contrainsurgencia prácticamente. Claro, tengo grandes divisiones, grandes brigadas, que ya no me sirven. Lo que necesito es una organización más flexible. Entonces lo que hago es buscar un tipo de unidad más pequeña, que va a ser la brigada, pero ya no va a ser la brigada combatiendo en pleno, sino que va a ser la brigada como una caja de herramientas en la que yo voy tomando un batallón de aquí y otro batallón de aquí en función de mis necesidades. Con el tiempo, las brigadas se han convertido en una especie de caja de herramientas, en una caja de batallones, para ser más exactos, ya que estos se emplean individualmente de una manera muy delicada y precisa, como si fueran un bisturí en manos de un cirujano, en lugar de ser usados todos los batallones simultáneamente para actuar como un martillo destructor. Además, cuando los batallones se han enfrentado al combate urbano, aunque les falta potencia de fuego, masa y redundancia para proseguir las operaciones una vez la unidad se ha desgastado, y además necesitan desarrollar su habilidad para absorber apoyos y refuerzos en la forma de unidades de tamaño pelotón y compañía que provean al batallón de especialidades a las que no están acostumbrados. Es decir, que tiene dos problemas. En primer lugar, le falta pulmón para sostener las operaciones, y en segundo lugar, necesita absorber pequeñísimas unidades que le den esos apoyos a los que no está acostumbrado. Claro, pero a la vez hay una gran verdad, y es que las compañías de infantería se van descapitalizando. Es decir, si en los años 40 tenían 170 soldados, en los años 50 con las siguientes reformas se quedan en 138 soldados, y ya en los años 2000 nos hablamos de compañías de 100 soldados prácticamente con un modelo muy soviético, con unidades relativamente pequeñas, lo que vemos es que la fuerza cada vez es más pequeña. Y no solo eso. En el año 2006 sabemos que se produce esa terrible guerra contra Hezbollah, guerra en la que se produce una suerte de empate y una incapacidad manifiesta de la IDF de romper la defensa antitanque del grupo libanés, y eso arroja toda una serie de lecciones que vamos a ver ahora y que se retrotraen por otra parte a lo que se venía haciendo en los años 90, como vamos a poder ver ahora. El dilema tecnológico. La brecha militar. En el año 1991, el jefe de Estado Mayor israelí, Ehud Barak, afirmaba que Israel, y cito textualmente, debía prepararse para la guerra de pulsar botones, una guerra totalmente tecnológica, inspirada por la aplastante victoria de Estados Unidos sobre Irak ese mismo año. Pero claro, la tecnología, y más si es la de defensa, es muy cara, pero a la vez el cuerpo de reservistas es muy grande, más de 465.000 efectivos, y encima compite en presupuesto con el ejército profesional, así que más pronto que tarde, la reserva empezó a ser descuidada e infrafinanciada. ¿Y esto a qué lleva? Pues me vais a permitir leerlo porque es bastante. Vamos a ver. Año 2018, el general de división Geod Island, de la división de planificación de la IDF, afirma que, durante la guerra de 2006 e incluso en 2018, lo que ha sucedido es que se ha priorizado completamente a la armada, a las herramientas cibernéticas, guerra ciber al fin y al cabo, a la propia fuerza aérea, por supuesto, a los servicios de inteligencia, pero a lo que se ha descuidado completamente, que es a las fuerzas de tierra. No se las acaba de ver utilidad, supone muchas bajas y supone un coste político, por tanto se evita usarlas. Encima tienen que competir con el cuerpo de reservistas, pues la mayor parte van a tierra, así que hay menos presupuesto. En fin, toda una serie de problemas muy graves. O por ejemplo, el general de división de la 36ª, división Jitzat Barik, apuntaba a una situación de macrocefalia del Estado Mayor de la Defensa. Es decir, lo que venía a decir es que el Estado Mayor estaba iniciando unas reformas y toda una serie de cosas que estaban mejor o peor, pero la cuestión es que no dejaba de crecer ese Estado Mayor, más servicios de inteligencia, más servicios de planificación, más servicios de futuros, para ver cómo va a ser el agro del futuro, adquisiciones, etc. Pero claro, las unidades de combate, las unidades tácticas, las unidades de maniobra, con menos gente, con menos medios, con menos mantenimiento. Entonces, este es el dilema, y estas, digamos, las tensiones, ese estiramiento al que se ve sometido por el presupuesto y por la realidad cambiante que fuerza a gastar el dinero y a decidir priorizar la guerra de hoy o la de mañana. ¿Invierto en tecnología o invierto en adiestrar hoy a mis hombres? Ahí estaban los problemas ya identificados por otra parte desde la guerra de 2006, en la que se supo que había almacenes con los carros de combate mal mantenidos, cosa que ha pasado en la guerra de Gaza de este 2023, es decir, que los reservistas se han quejado de que han ido a sacar los Mercaba 3 de sus depósitos y estaban en mal estado, por ejemplo. Es decir, problemas graves de mantenimiento. Errores de sangre En 2006, el conflicto con Hezbollah terminó en un sonoro fracaso cuando las fuerzas de defensa de Israel se tuvieron que retirar del sur del Líbano tras ser rechazadas por la defensa contra carro del grupo libanés. El ejército israelí por primera vez no fue capaz de superar una defensa adversaria. Aquel fracaso desató el infierno sobre las fuerzas armadas hebreas. Y ahora quizás, pues, os sorprenda, pero la verdad, ya en la guerra de 2006, ¿qué lecciones se identificaron? Pues precisamente que entre 2002 y 2006 se había reducido el presupuesto destinado a adiestramiento, que el nivel de adiestramiento de las fuerzas era peor simple y llanamente. Incluso que en el año 2004, por problemas presupuestarios, se suspendió completamente durante ese año todo el adiestramiento de los reservistas. Este problema es el mismo que se ha repetido en 2023 y el problema es grave. ¿Por qué? Porque en última instancia tu ejército profesional está muy limitado. Necesitas a tu reserva si hay un conflicto en varios frentes. Y esa reserva no está bien preparada y eso significa bajas y eso significa costes políticos y eso significa derrotas. Esa es la auténtica clave. Además de eso, se aprobó una ley de reservista, la ley de reserva de 2008, pues que no ha acabado de funcionar porque al final el dinero está yendo a otros lugares y se ha alterado, digamos, el engranaje institucional que antiguamente permitía que el dinero fluyera con menos obstáculos directamente a la reserva que estaba separada del ejército de tierra profesional, mientras que ahora quien gestiona ese presupuesto directamente es el ejército de tierra, quien lo posee y prioriza a la fuerza profesional sobre, precisamente, la que es de reserva. Pero aunque el problema del adiestramiento de los reservistas está diagnosticado y empeorando desde hace 20 años, no ha parado de seguir empeorando. Efectivamente, el nuevo jefe del Estado Mayor, Wilco Xavi, lanzó diversos planes de vanguardia tecnológica muy ambiciosos, como es el caso del sistema CID, de Mando, Control y Comunicaciones. Pensemos, por ejemplo, en un programa que los traductores automáticos de hebreo a español lo han traducido como CID. ¿Qué es ese programa? Básicamente es un gran programa de Mando, Control, Comunicaciones y Ordenadores, es decir, interconectar todo, que todo el mundo tenga acceso a una misma red, que no esté separada cada cadena de mando, de tal manera que yo pueda coordinarme a una velocidad mayor y todo eso. Así que, bueno, empiezo a meter tablets, las mismas en todas partes, infantería, blindados, helicópteros de combate, jefes de batallón, de brigada, de compañía, todo para que esté todo interconectado entre sí, ¿verdad? Te gastas un dineral en eso porque eso es muy caro, lógicamente, además tiene que ser comunicaciones seguras, bueno, toda una serie de cosas. Claro, ¿qué pasa? Que este sistema es muy bueno, pero, primero, coste de mantenimiento, a veces no está bien mantenido, con lo cual da problemas. Segundo problema, más importante si cabe, pagarlo ya para el ejército profesional es complicado, para los reservistas no te imagines. Y encima hay que adiestrar a los reservistas, es decir, no solo no hay, este programa no está disponible para los reservistas, sino que además habría que adiestrarles en él. Total, ¿qué pasa? Que adiestras al ejército profesional en el CID, de tal manera que ellos aprenden mucho y bien a manejarlo, tienen una excelente coordinación, es decir, funcionan como un auténtico reloj. Pero, ¿qué pasa si yo en situación de guerra llamo a los reservistas? Porque además, recordemos, por cada tres batallones de una brigada, los israelíes meten un batallón adicional de reservistas. Es decir, tengo dos profesionales y uno adicional de reservistas. Los reservistas no tienen el CID, los profesionales sí, cómo se van a coordinar los profesionales y los reservistas si usan distintos teléfonos móviles, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues esta es la parte mala. ¿Cuál es la parte buena? Bueno, pues que a Bip Kochavi, el que lanzó el plan plurianual de defensa a Gideon, el que ideó las reformas tecnológicas de las Fuerzas Armadas de Israel, de otro lado es cierto que ha creado algunos conceptos a costa del dinero no gastado en la reserva que es muy interesante, como por ejemplo los batallones multidimensionales. Muy atentos a esto. La idea de los batallones multidimensionales o multidominio, como dirían en Estados Unidos, pasa por constituir una fuerza altamente tecnológica en cuyo núcleo se ubicaría una reducida fuerza de infantería equipada con toda la potencia de fuego y los sensores imaginables. Un solo batallón multidimensional puede solicitar apoyo aéreo a la fuerza aérea, helicópteros de combate apache al ejército, carros de combate Merkava para acompañar sus operaciones, drones de todos los tamaños, incluido aparatos kamikaze, y desde luego, cuenta con misiles antitanques Spike con los que batir blancos a distancias de hasta 10 kilómetros. La idea es que un batallón acceda a, por ejemplo, una ciudad y con sus drones infantes y sensores tenga una excelente conciencia situacional que le permita solicitar fuegos de apoyo devastadores sobre sus enemigos tras haberlos detectado, y todo ello sin necesidad de exponer la vida de los suyos. Como podéis imaginar, el batallón multidimensional es una auténtica máquina de destruir. ¿Qué sucede con los batallones multidimensionales? Pues que para empezar son muy pocos, hay dos o tres en todas las fuerzas de defensa de Israel, y claro, les falta potencia porque al final son muy buenos, pero no deja de ser una unidad de tamaño batallón que no es tan grande al fin y al cabo, por mucho que se le entregan apoyos en caso de combate. Además, está el otro problema, denunciado también por generales de las fuerzas armadas de Israel, y es que obvia el principio de train while you fight, es decir, de entrena, adiestrate mientras combates. ¿Qué pasa? Que parece haberse olvidado que Israel es un Estado que tiene guerras constantemente y que tiene que estar preparado para las mismas. Entonces, toda esta inversión que se hace en tecnología no se invierte en adiestrar a las tropas, en que peguen tiros en el campo de tiro, en que hagan maniobras, en que gasten munición en ejercicios de fuego real, en todo esto. ¿Y eso qué hace? Pues que estés anteponiendo el futuro al presente y que estés obviando esa máxima que siempre había regido a las fuerzas de defensa de Israel, ese estado constante de alerta a la espera de la siguiente guerra. Pero no solo eso, las fuerzas terrestres padecen un grave problema de reclutamiento y de retención de mano de obra cualificada. Esto es de sus oficiales, que a menudo abandonan las fuerzas armadas, pero especialmente de sus suboficiales, los sargentos y cabos, ya sabéis, que son la columna vertebral de cualquier ejército y que tienen la misión de engrasar las compañías y secciones que desgraciadamente escasean. Y además, su ausencia es particularmente aguda en las fuerzas terrestres, más en concreto en el cuerpo acorazado, que es precisamente donde más falta hacen para dirigir las operaciones terrestres. Por ejemplo, el general Jitzhak Barik, ya os lo he comentado de la 36ª División, la comando ya no lo hace, ha apuntado a los siguientes problemas, fijaros, os leo algunos. Apunta que hay una cultura de represión y negación, una cultura de encubrimiento y silencio con respecto a las malas praxis. Un grave problema de cultura organizativa y gerencial, que está rota, dice, literalmente. Es decir, lo que incluso habla de una falta de competencia absoluta o básicas de muchas unidades. Es decir, lo que nos está diciendo al final, este general, desde un punto de vista quizás más tradicional, de bueno, vale, la tecnología, todo eso es fundamental, obviamente, pero un ejército tiene que ser disciplinado, pero un ejército tiene que tener una cultura que no facilite que la gente se encubra entre sí para evitar contar, digámoslo así, los errores. De hecho, pone ejemplos de cómo los inspectores enviados por el Estado Mayor de Israel son recibidos en días en los que hay una gran dotación de recursos, se les ha entregado para ejercicios grandes cantidades de material, entonces, ese día ante el inspector parece que todo va muy bien, pero en cuanto se va el inspector, pues ya queda el material de siempre, el mantenimiento de siempre y están las cosas mucho peor. Es decir, habla de esa cultura, del encubrimiento, una cultura con problemas internos serios. Ahora, ¿qué cabe afirmar de todo esto? Lo que os he contado todo son cosas contadas por oficiales de las Fuerzas Armadas de Israel. Entonces, estamos hablando primero del cuerpo de reservistas. Hay que admitir que es un cuerpo enorme, por tanto, es lógico que sea a veces bastante complicado encontrar dinero para adiestrarlo. Es que son medio millón de hombres para un país de 9-11 millones de habitantes, es decir, un país, perdonad que no me acuerdo ahora mismo si eran 9 o 11, pero es un país muy pequeñito, entonces, tener tantos soldados y tener que adiestrar a tanta gente no es nada sencillo como podréis comprender. Todo lo que permite deducir que o reducen el tamaño de la reserva o dedican muchos más recursos a la misma, o en fin, tienen al final, yo creo, ese dilema. Por lo demás, también hay que decir que los países más abiertos a veces pueden dar la imagen de que sus fuerzas armadas están peor porque los debates sobre sus problemas se hacen públicos, pero a menudo es lo contrario, donde menos se habla es donde suele haber más problemas. Entonces, que las fuerzas armadas de Israel son excelentes creo que es innegable, que su estándar es tan alto que a veces es fácil sufrir una derrota porque con relativamente pocas bajas con respecto a lo que sería normal en cualquier otro país pues se considera una derrota también, pero que a la vez pues dentro del elevadísimo estándar que ellos tienen pues las reservas no están todo lo bien que podrían. Por lo demás, muchas de las cosas que habéis visto en este vídeo pensad que pasan en los mejores ejércitos del mundo casi siempre, es decir, el mantenimiento lo un y lo otro hasta cierto punto dentro de lo que cabe parece una experiencia universal hasta casi inevitable. Pero bueno, eso ha sido todo, creo que es un vídeo interesante, ¿no? Si os ha gustado os invito a apoyarme en mi proyecto personal que se llama The Political Room 10 euros al año a cambio de información internacional, bases de datos y cosas que vamos a ir preparando en este proyecto personal mío. como digo, es bastante asequible y creo que ofrece información interesante y pues nada, gracias a todos, tenéis los enlaces abajo en la descripción, muchas gracias y muchas gracias a todos por estar ahí y hasta otra. Pues aquí viene la sorpresa que anuncié al principio. Como muchos sabéis, ya no estoy ni en VisualPolitik ni en VisualEconomik, pero me he creado mi nuevo canal personal en YouTube. En este canal voy a seguir hablando de política internacional, pero además voy a poder experimentar con nuevos formatos, distintas formas de comunicar y sí, un poquito más de humor. Y atentos, porque precisamente hoy, domingo 12 de noviembre a las 21 hora española, voy a publicar mi segundo vídeo en el que responderé a la pregunta que muchos os estaréis haciendo en estos momentos. ¿De verdad es Israel el bueno en el conflicto árabe-israelí? Voy a contaros la cara más oscura de este país, incluyendo el terrorismo judío, que es algo que muy pocos medios han contado. Y lo voy a hacer de la mano de un periodista israelí que trabaja en el canal 13 Israel, que es una de las televisiones más grandes de este país. Con él, vamos a adentrarnos en la sociedad israelí. ¿Cómo están viviendo este conflicto? ¿Qué repercusiones va a tener la guerra contra jamás en la política del país hebreo? Así que ya sabéis, os espero hoy a las 21 horas española en Solo Fonseca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!